y vamos ojo con la sierra salto manotazo manotazo de nuevo que ahora me da lejos duro existencial ¿se puede bloquear el monte de la sierra? ojo, si, como tanque si como tanque lancer o que? si, con lancer warrior eeeh, pizza, aquí que sujita que tuvo esto le rozó la cola anota, estoy grabando el boss final ahorita cierra cierra eeeh, agua verano, justamente cuando venga el ay, se me cruzó el coro en ese perro justamente cuando venga la ola, miren yeeh, eso igual la salté, pero bueno, igual no la salté ni cada vez, me parece así es, no, me sacó recién tiré para correr y estaba el perro metido en ese íbolo me corté ni correr más eclos más eclos bueno, vamos bien ya que una buena esfera no se me lo más manipulación, ojo ojo con eso sin correr bueno, correr sí, pero normal adentro, afuera me mató, me mató no es nada estaba muy adentro me tiró más para adentro y caí no se puede saltar eso, no? no bueno, en cierta forma, sí yo lo he hecho en el BRHard no sé aquí jeje ojo 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 me cayó bueno, aquí ojo se ponen contra la pared para que no los expulse o se lo esquivan o DPS 1, 2, 3 eso si se fijan adentro si ven que no apareció ningún mensaje es igual eh, pizza aquí, 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 aquí no más aquí no más, aquí no más ay, ay, ay vamos ven, monsor ven, 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 ven no lo cojones estás ya no llega ��� 오�il ojo ay, oo, el DJ me veo eso ojo ójo esos recuerden que los kilpes no son nada suaves ya sea normal o hard tengan precaución y no adentro todos cerca del bosque comienza para afuera y para adentro y listo eso es todo y se acuerdan del salto al centro justamente cuando venga eso al fin no se puede esquivar si o si te lleva para allá ahí es donde hay que tener siempre hay que estar cerca del healer para que se limpien porque esa ola lo deja con un debut en el hard en el hard y ese debut te mata un DPS o recuerden esquivárselo justamente cuando desaparezca el mensaje ah no, ya lo... ya lo... bien, hay UVP quedado Sierra salto no llegue a esquivarlo no llegue a esquivarlo estaba decido ahí quedaban dos booms nos quedaron a solito no llegue a esquivarlo que puto como pega que dan pillado adentro todos para afuera y nos vamos adentro y listo le pegan y loco con el salto eso ya me lo puse igual eeeh pizza todos a sus lugares ya me dio hambre que igual a mi yo termino eso y me iré a almorzar porque ya son las 3 de la tarde acá y no he comido nada tengo que preparar chile recuerdas que te dije que estoy grabando, si? y también con audio o que? si al centro al centro todos al centro ay me voy a morir se muere jalalo 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 no alcancé a esquivarlo no lo esquivé no lo esquivé pero pero chivé y no me morí uy casi me agarro aniquilación todos adentro para afuera y nos vamos adentro y nos vamos adentro ese se salvó de milagre y ya 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 me tiene contra la pared segura para mí ojo 3 segundos si no funciona el DPS 1,2,3 bueno si funciona uuuu justita ojo salto ya le agarre la mano ya esta eso es fácil no es nada del otro mundo hay que estar atentos hay que estar atentos nomas coordinados saberse los skills nada mas no hay no hay que estar atentos que no hay que estar atentos por inmediato ok si no hay que estar atentos mas pero lo hagan las salituras mas sirve pero a mí me sigue y que hizo el healer es de healer si como está igual por ser bueno así si no tiene también le sirve pero era en celo al apuero hp si le sirve pero no podía cambiar los stats y ya me quedaba crítico y power pero bueno bueno eso mío 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 no no ya no ya no ya no roles el balance de la noche de power voy a ver que es para mí no la es para que lío sí leer y no es tradeable no no es tradeable Bueno, roleen, roleen Mio Me ganó por uno Mio, 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 mio 97 Maldito karma, maldito karma Hijo de Dios, ese sí es mio Mio, mio 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 No mames Bueno, despídense chicos Se lo llevo todo el Valens Bueno, vámonos ¿Dónde salió una espada por ahí?